Para la publicación del reglamento en el Dereo Oficial que excluye a la región de Antofagasta como zona extrema, autoridades y parlamentarios de la región mostraron su preocupación ante la incertidumbre sobre los beneficios de carácter tributario de doneros, pendientes a estimular el desarrollo de actividades económicas en la zona, que ostentan ser catalogada como zona extrema. Frente a las dudas que tienen numerosos funcionarios públicos respecto de la dictación del decreto que hace aplicable la ley de zonas extremas y las consecuencias que ello traería en las remuneraciones de los funcionarios, quiero manifestarles que me he reunido con el ministro Mario Marcel y el ministro Álvaro Elizalde a fin de plantearle dicha inquietud. Desde el gobierno me señalan que este reglamento no afecta las remuneraciones de los funcionarios públicos. Como consecuencia de lo anterior, van a seguir percibiendo el bono de zonas extremas. En este sentido, le hemos pedido al Ejecutivo que de ser necesario se pueda dictar una aclaración con el objeto de evitar errores en la interpretación y aplicación del reglamento de zonas extremas y de esta forma garantizar que los funcionarios públicos van a recibir íntegramente sus remuneraciones. Sé de la preocupación de muchos trabajadores y los dirigentes regionales del sector público en razón a beneficios de zona y una serie de derechos adquiridos. Primero quiero manifestar que se descarta completamente que vaya a haber alguna afectación de estos beneficios y derechos que han adquirido durante largo tiempo en razón de la zona que se presta servicios. No tiene que ver el reglamento que se aprobó en enero de este año que eso más bien da cuenta de una política nacional de tratamiento de zonas extremas que en algún momento esperamos estar porque en el norte solo está considerado Arica, Parinacota e Iquique. Pero como todos sabemos, este reglamento o un reglamento no está sobre la ley y ustedes han adquirido estos beneficios de acuerdo a una ley. Por lo tanto, no hay riesgo. Eso quiero manifestar con mucha claridad. Es muy preocupante lo que se publicó en el diario oficial de este reglamento que regula la política nacional de zonas extremas, donde la región de Antofagasta, las nueve comunas quedan fuera. ¿Por qué es tan preocupante? Porque sabemos que hay muchos beneficios que llegan a los funcionarios públicos y que hoy día esto estaría en riesgo. Es por eso que hemos oficiado al Ministerio del Interior. Es inaceptable que no seamos zonas extremas con todo lo que está pasando en nuestra ciudad. Acá nos morimos de cáncer. Acá tenemos problemas de planes de cotización atmosférica en nuestra ciudad, que no se está desarrollando como corresponde. Dijeron que hay una consulta ciudadana, pero todo es lento acá en nuestra ciudad. Todo es lento. Sin embargo, no podemos aceptar que ahora se nos saque como una zona extrema. Le digo nuevamente al Presidente de la República y al Ministro que le diró esto, porque vamos a estar en la moneda. Allí, nuevamente insistiendo, que se tiene que reconsiderar esta propuesta, que se tiene que considerar a Calama, porque Calama representa a Chile también. Calama entrega progreso a nuestro país. Estén más vecinos y vecinas, estemos muy alertos a lo que está pasando, porque esta es una injusticia nuevamente que no corresponde a nuestra ciudad. Y hago un llamado a todos aquellos a sumar esfuerzos, a la ciudadanía, sobre todo a los calameños y calameños, que nos sacamos la mugre por estar acá, nos sacamos la mugre por estar acá. Y siempre llegar el orgullo de lo que es Calama y lo que es nuestro nuestro Chile. Viva Chile, viva Calama, y digámosle a los que están gobernando nuestro país que así no se trata nuestra ciudad. A raíz de la publicación en el Dereo Oficial y su divulgación, desde el gobierno aclararon que no se perderá este beneficio para los funcionarios públicos, que perciben asignación de zona y bonificación de zona por trabajar en regiones extremas del país, ya que son dos instrumentos normativos diferentes que cumplen propósitos distintos y que no afecta a los regímenes remuneracionales, ante la preocupación de los trabajadores por la supuesta exclusión de las asignaciones de zonas y zonas extremas, y la incertidumbre ante el reglamento que excluye a la región como zona extrema.